Han recuerdo mi primera impresión y tu foto y mi corazón cantó ¿Cómo eres? ¿Qué la tienes? ¿Y tu dirección? Canta la roca, pero nada se lo trajo Hasta que en aquella fiesta me miraste y sonreí Eres la chica más bonita de la fiesta, no lo niego Pero no puedo ofrecerte lo que buscas, soy sincero, lo siento Yo no puedo darte más que una amistad Solo amigos con derechos, nada más Y aunque no sea nada serio, seamos amigos con derechos Disfrutemos de esta noche y las demás Y aunque no sea nada serio, vamos a pasarla bien Y olvidémonos del mundo y vamos a jugar Vamos a querernos sin ningún tabú Para despertar nuestras vidas continuar Disfrutemos de esta fiesta, ya no hay marcha atrás Y que pase lo que tenga que pasar Y aunque no sea nada serio, seamos amigos con derechos Y aunque no sea nada serio, seamos amigos con derechos Disfrutemos de esta noche y las demás Y aunque no sea nada serio, vamos a pasarla bien Y olvidémonos del mundo y vamos a jugar Y aunque no sea nada serio, vamos a pasarla bien Y olvidémonos del mundo y vamos a jugar Y aunque no sea nada serio, vamos a pasarla bien Y olvidémonos del mundo y vamos a jugar ¡Vámonos del mundo y vamos a jugar! ¡Vámonos del mundo y vamos a jugar! ¡Vámonos del mundo y vamos a jugar!